Ñaño, oye ven por acá Aguanta, aguanta, aguanta Uy, traes que no puedes alzar Ñaño Ayúdeme, brother Si me puede ayudar Si me puede ayudar a subir aquí con el Ayúdame una manito Una manito Pero aguanta, aguanta, espere Ay, aguanta, yo no aguanto Yo lo aviso, yo lo aviso, tranquilo Esta nota es suave Aguanta, aguanta, no le va alzar ahí Suave Aguanta, aguanta, aguanta No, me estas haciendo mal Ayúdame, pero ponte para el lado de acá No es que aquí me estas tapando Si es uno que trata a medar el sol Ayúdame, ayúdame, de aquí abajo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Usted tío esta viendo ahí caer el palo y no me ayuda Pero póngase del lado de acá Del lado de acá Tío, usted del lado de acá Está aboyado, está aboyado Usted es mi tío Yo también, yo también Escucheme, yo les voy a indicar como es esto Tiene que hacerme para atrás Para atrás ahí Para atrás y de ahí me alza Ayúdame Ayúdame, ayúdame Hágame para atrás Para yo enseñarle como es esto Hágame para atrás Si o no tío, para atrás Mira, te rotas así ñaño, ábrete más allá Ahí Ahí Ahora sí ven a ti, venga, ayúdame Ya, ahí sí ¿Ah? ¿Por qué, bro? No, tienes un impacto que no te vas a parar así ¿Pero qué es eso? Es algo sencillo, bro Tranquilo ¿Ah? Tranquilo No, 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 tranquilo Tranquilo, ñaño, ahí están las cámaras Es una broma, tranquilo, bro Sí, tranquilo Disculpeme, ñaño, si te molesté el día previo Ahí están las cámaras, bro Ay, ñaño, bro No hay subida en esta... Ñaño Oye, ven por acá ¿Qué pasó? Escúchame, bro Si esta colita me suena de aquí, bro Es que me da... Es que ya los brazos ya me duelen Y me da pereza y me por allá manda, bro Yo vengo de... De pichichas, moncayo Ya le ayuda también Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Calma, no vamos a hacerlas apuradas Porque esta silla de ruedas está como media mañosa Sí, tranquilo Despacio Despacio Vaya, despacio Vaya avanzando Espérate, espérate ¿Qué no va a hacer? Ay, amigo Despacio Si le vamos a ayudar Ahí, ahí, ahí Alche, alche Amigo, usted se ve la... Pero está súper pesado Escúchame, señorito ¿Sabe usted que tiene el cuerpo de las puras? Vámonse, vámonse, vámonse Si no, no me van a ayudar nada Si no me van a ayudar en nadie Espérate, ya, discúchame Y todavía grosero Yo no lo voy a hacer No, no, si sigue así Ya lo dejamos aquí No lo vuelvo a hacer, le estoy diciendo señorita ¿Qué le pasa? Ya, pero tranquilo usted Ya mismo viene el día del niño Y ustedes se ponen brazos Pero agacho de acá, ¿cómo vas a creer que me vas a echarle aquí? Espérate para atrás Pero de acá se coge, papi De acá De acá se coge agacho Pero ¿cuándo sabís? Peñal, yo estamos en 2022 Pero yo en 2023 Ahora, amigo, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Amigo, no, no Ahí trate de coger de acá abajo y alzeme Ahí empezó Usted no se deja ayudar también Pues así Agacho, bro, ¿qué es lo que van a echar? De acá también, bro ¿Cómo voy a ayudarte si yo estoy bien bajo porque estoy sentado? Un poquito más Un poquito más Ya casi Joven, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahora se dejo Vámonos de acá de la bota, brother Pero duro, bro No me vienen Vengan a gustar también, tío Aguante, aguante Escuchen Nena, but Venga tío, tío Alcele la cara abajo Qué si? Pero duro Ay, ay No, no aguanta Aguanta, se está quedando caliente abajo Aguanta, vay No, no, no puede usted Ahí es la chance No puede Pero amigo que le pasa haciéndonos perder el tiempo Gracias brodicito, todo bien A ver si el pudo me fue de los 4 Ya se pasa, ¿qué es ahí? ¿Ah? Nos hace perder el tiempo ¿Por qué tiro con estos manes que no me quieren alguien? Y ahora como subo, ñaño Un ratito bro, venga ayúdenme acá Si me puedo ayudar aquí ayúdenme a subir Esta ya está muy quebrada esta nota por allá No puedo subir Escúchame, escúchame Yo le voy a decir algo brother aquí Para poder hacer bien las cosas ¿no? No quiero que haya pasado algo más A ver, escúchame ¿Vas a virarme primero? Primero me vas a poner de espalda Así de espalda porque esto no te suave Ahora si tú me llegas a estimarme Puedes hacer golpear así como me puedes hacer golpear Me puedes hacer golpear así como me puedes hacer golpear Ya, pero habla duro, ¿qué no has comido? Sí, suave, suave Ya escucha, vas a coger la cara Ahí, 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 así Agacha, agacha Agacha, pero alza bien Aguanta, aguanta, escúchame ya Espera, espera brother, tienes que alzar ñaño Tienes que alzarte brother Aguanta, ayúdame a marchar aquí Tío, ayúdame a marchar aquí Tío, por favor Aguanta, 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 aguanta Ya comió Ya, entonces vamos a hacerlo con fuerza Ya con fuerza dale Uno, dos, tres No, no aguanta ahí No, no, no está haciendo las cosas mal, papá bello No creo No puede hacer esto Ya, entonces déme la vuelta Ya, tío, déme la vuelta Déme la vuelta, tío Ya, dame la vuelta, ven ya Dame la vuelta Uy, traes que no puedes alzar mi madre Déjate, no Oh ñaño, escúchame, escúchame ñaño Ven, escúchame, venga por acá, ven Es una broma ñaño Que estamos grabando Tranquilo, broguecitos Ahí te estamos grabando Ya, todo bien, no pasa nada Ya, todo bien, no pasa nada